¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables. Para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Gracias. 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 Ha comenzado el partido. T jugado. Recalde Sinisterra Aizaque lateral Abre la defensa con un paso entre líneas ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Le va a pegar! Revienta el peligro y lo saca violentamente ¡Va a ver! ¡Está habilitado! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Allí estaba! ¡Mana mano frente al arquero! Rápida respuesta Buena reacción del muchacho Al final no la pudo meter Recalde Recalde Boca Juniors ¡Bogado! ¡Bogado! La tira lejos de su campo Esto será saque lateral ¡Bogado! 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 ¡Bogado pase que parte a la defensa Se la saca de encima! ¡Bogado! 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 La pelota salió ¡Bogado! ¡Bogado! Sinisterra Abre el juego por la izquierda Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Esto será saque lateral Recibe el paso en el área Le da de ahí Ahí va Oportunidad de gol Se fue muy arriba del arco Este equipo Rodo Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero ¡Bertolo! Abre muy bien la defensa con este pase Está habilitado Puede ser el gol ¡Epa! Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo ¡Bogado! ¡Bogado! La juega hacia arriba ¡Bogado! Estaba bien plantado En campo propio para recuperarla Advíncula Advíncula Vuelve a ganarla Lo toca Clarito Estiro libre Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego Interceptando los pases del rival Y anulando el circuito Y anulando el circuito de creación Bien puesto ese balón Esta es Clara Puede pegarle Pavón La saca larga A ver si llega alguien Gran sacrificio Aunque esta vez no pudo rematar Pase largo por arriba de todos Vita el árbitro Falta Clara Tiro libre Amarilla Dice el árbitro Y no hay nada que protestar Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La juega profunda Es un pase que rompe la defensa Ahí va Puede tirar Ese fue un excelente pase en profundidad Después de recibir semejante pase Debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado El reloj marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Boca Juniors No pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos A continuación El análisis de los primeros 45 minutos De la mano y de la gambeta De la magia Del señor Diego La Torre Boca arrancó con muchísima intensidad Parecía que se llevaba por delante al rival Pero no concretó ninguna De las situaciones Y después se fue desinflando Quizás en la segunda mitad A fin en la puntería Nos vamos al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Estamos viviendo Los instantes iniciales del complemento Quiero creer que esto No va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor Gran pase a través de la defensa Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Traba lucha y gana El balón Intenta un pase al vacío Calegari Bogado Bertolo Lo tocaron Es infracción Hay tiro libre Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra No nos sorprende La decisión del árbitro Está bien amonestado Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando Muy abiertos Buscando lastimar Solamente por los laterales El pelotazo hacia adelante Así es imposible Elaborar una jugada Para llevar peligro Necesitan mejorar Muchísimo la precisión De los pases Metió el disparo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Y por fin la metieron Ahora pueden salir adelante El arquero estaba demasiado tapado Por los defensores Cuando quiso reaccionar La pelota Ya estaba encima Un lugar Se pone de nuevo en juego el balón Están 1 a 0 Vamos a ver si el entrenador sigue apostando A su idea de juego O si arriesga algún cambio táctico Todavía queda tiempo, pero no demasiado Bogado La tira lejos de su campo Recupera la pelota González Corta el avance, muy atento Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Pone bien el cuerpo, limpio sin falta Y se lleva la pelota Bogado Otra vez firme en la defensa Hoy están infasables Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Recalde Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Ramírez Ramírez No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores La saca fuerte hacia arriba Bogado Bogado Traba lucha y gana el balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Bertolo Bertolo La distribuye por el costado derecho Que bien se escapó Llega al fondo A ver si saca el centro A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Abre la defensa Con un paso entre líneas Muy buen control Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Se la saca de encima Es falta amigos Tiro libre Segunda amarilla Y expulsión Estaba jugando al límite Y terminó pagándolo caro Demasiado caro González Ha sido expulsado del partido Boca Juniors Está por hacer una modificación A ver quien se va Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Bertolo Boca Juniors Mantiene la mínima ventaja Abre muy bien la defensa Con este pase Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área Como sea Y buscar el empate Se viene la modificación Antes de reanudar el juego No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo La juega bien hacia adelante Bertolo Es un pase Que rompe la defensa Allí le está marcando La infracción Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Y le pega el arco La pelota se va muy desviada El entrenador decide realizar Otro cambio en su equipo El técnico realiza Dos variantes juntas Evidentemente El técnico busca un cambio Más profundo en el equipo Boca Juniors Tiene el triunfo en el bolsillo Esto se está terminando La juega profunda Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo El arquero lo manda lejos Ramírez La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol No sufrieron en su área No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco les sobró nada Es cierto Pero realmente ganaron bien De manera injusta Terminaron llevándose el partido Una sola llegada Les bastó para ganarlo Muy bien Llegamos al final Nos vamos Diego La Torre Quien les habla Les agradecemos Por haber estado aquí En una fiesta del fútbol Tengan ustedes Muy buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video